¿Y si hablamos de lo nuevo de Kali Uchis? Buenas, me presento, soy Vidal Delgado y hoy les quiero hablar de Sin Miedo, del Amor y Otros Demonios. El que sería el segundo álbum de la cantante norteamericana de descendencia colombiana Kali Uchis. El sucesor de Isolation, un lindo álbum que lanzó en el 2018 y que contó con colaboraciones clase A como Damon Albarn, Tyler The Creator, Bootsy Collins, Kevin Parker, George Smith y otros cuantos más. Era el álbum que necesitaba para llamar la atención del mundo a nivel masivo. La mayoría de las canciones están en inglés y fusiona Neo Soul con pop, hip hop y otras cuantas cosas dulces. Ahora para este nuevo álbum, lo que se vino con todo el sabrosón latino arraigándose a sus raíces. Kali lanza este nuevo laburo cantado casi por completo en español. Acá la nena, en pocas palabras, se vino para perrear con elegancia en un álbum de poco más de media horita que tiene lo justo y necesario para estar chill, pero que también te quiere hacer rebolear el trapo. Ya desde la primera canción, Kali empieza con los tributos. Esa primera frase que pronuncia acapella y que luego es absorbido por River sacó de una canción de los 70s de la agrupación venezolana Los Terrícolas. A eso le sigue un bolero ensoñador hecho y derecho llamado La Luna Enamorada, que originalmente también es de los 70s y que pertenece al grupo cubano Los Zafiros. En menos de dos minutos, esta chica llenó de nostalgia y sensualidad esta bienvenida. Le bastó su voz para engatusar a cualquier ser sexualmente activo que la esté escuchando. Después de esa viene Fue Mejor junto a Party Next Door en una canción R&B tranquilita, con ciertos matices trap metidos en el beat. Debo decir que acá también lo más destacado es la voz de Kali que juega a dos puntas cantando en inglés y en español. Parece que la chica ni se esfuerza por sonar bien sugerente y ni le hace luego falta. Incluso esos coritos que mete de fondo haciendo unas tonalidades altas le realza todavía más. La base digamos que es medio predecible y la inclusión de Party Next Door no es que aporta mucho que digamos. Por cierto, me parece a mí nomás o a este man demasiado ya le parece a Drake cuando trata de cantar así suavecito. No sé si estamos acá ante un caso aleoso de robo de identidad. Encima el tipo es del mismo sello de Drake. Se me hace que si no puedes pagar el caché de Drake para una colaboración en Ovo Sound, que es el nombre de la discográfica, te ofrecen esta segunda opción. Bueno, ya basta. A ese le sigue Aguardiente y Limón que la tienen a ella cantando Diosísima sobre una base bien tranquila también. Medio soul, medio R&B, como si fuera una Erykah Badu o Solange latina por ahí. Me llevó a eso la onda de esta canción que habla sobre los sabores que evoca tener sexo con tu ser amado. No, en serio, esta señorita acá está on fire y la temperatura solamente va subiendo con el correr de las canciones. Escucha nomás el que viene después que es aquí yo mando un trap empoderador si los hay. En lo que respecta a la letra, en serio, esta canción se lleva todos los premios poniéndole a Kali en la posición de jefecita en una relación. Diciendo que ella es la que tiene los pantalones, que si quieres algo con ella te tenés que acostumbrar porque hay otros que están ahí atrás esperando su turno. Y mi parte favorita cuando dice sé que soy tu obsesión como Romeo Santos. Haciendo referencia justamente al tema obsesión de aventura, el grupo de bachata que lideró Romeo hace unos años. También un shoutout a Rico Nasty que tuvo acá una fugaz pero bien sólida participación mandándose alto rapeo bilingüe. Otro gran momento dentro de este álbum se da en Vaya con Dios. Una balada R&B con arreglos orquestales que le dan un aire de créditos finales de película de Tarantino por ahí. Me divague eso que va un poco de la mano también con su letra que trata de la ruptura de Kali con su pareja. O sea definitivamente suena al final de algo que significó mucho y eso lo traslada muy bien Kali a su música. Luego de eso casi como una viñeta por lo poco que dura llega a Que te pedí que se trata de otro cover en clave bolero de una canción cubana. En este caso la original es del artista conocida como La Lupe. Y así como el track que abre el álbum lo que reluce acá es la interpretación de la señorita Uchis sobre una instrumentación que se mantiene simple y discreta. La verdad que disfruté bastante estas cositas que incluyó Kali a este álbum. Le da ese toque de distinción que solamente los boleros tienen. Re amerita descorchar un vino o bajarle una raya de whisky cuando estás escuchando. Para estar nomás en la misma sintonía. Lo que me di cuenta después de escuchar varias veces es que en la segunda mitad de este álbum están los temas más movidos. Pero también están los más apáticos por decirlo de alguna manera. Como que tambalea la calidad del proyecto en esta parte. Aún así sigue pegando y nos dejan algunos bangercitos como Te Pongo Mal Prendelo que es un reggaetonazo bien tradicional de la vieja escuela. En este colaboran Joel y Randy que muchos los registrarán como los manes que también aparecen en Zafaira de Bad Bunny. Está como para que entre de una a la playlist de cualquier boliche popular en un mundo sin pandemia claro. Lo mismísimo puedo decir de La Luz que también es un tema con base bien de reggaetón. Este se nota que su producción está un poco más trabajada que el tema anterior incluso. Y fijándome en los créditos aparece una vez más. Cuando no, Tiny, poniéndole la firma acá a otro hit. También aparece en este tema metiendo unas cuantas rimas el señor Jay Cortés. Un tipo que se está haciendo de nombre de a poquito dentro del mainstream global. Tiene una voz bien peculiar aunque todavía no puedo decir que me convencen por completo los cameos que hace. Pero para mí que es cuestión de tiempo para que cambie esa opinión que tengo sobre él. Pero por ahora me parece un Osuna más. Lo último que quiero destacar de este álbum es una canción que tiene el potencial de ser el próximo After The Storm fácilmente. El tema más memorable de su anterior álbum. Estoy hablando de telepatía. Este tema tiene su mundo aparte dentro del álbum. No digo que suena diferente al resto pero se nota el amor que desparrama en todas sus aristas. Con una producción neo-soul, hipnótica y bien delicada. Hubo un comentario que leí por ahí con el que tengo que coincidir que decía que este tema tiene una onda a Julieta Venegas. La forma en cómo vocaliza Kali acá es una de las principales causas por la que este tema trasciende del resto del tracklist. En pocas palabras es el tema perfecto para dedicar estando en una relación a distancia. La parte que me aburrió un poco fue con los temas de Nadie y No Eres Tú, Soy Yo. Más que nada por sus bases instrumentales que no tienen ningún tipo de condimento adicional que les haga destacar dentro de los estilos que están haciendo. El primero en el trap y el segundo en el reggaetón. En serio, lo único que tiene de especial estas canciones es que las canta Kali Uchis. Si las hacía otra persona yo no sé si les iba a dar tanta oportunidad, así siendo sincero. Un tema que en lo musical tampoco es que me voló la cabeza sino que está nomás en piloto automático. Para no decir caigüe. Es Quiero Sentirme Bien, pero a este lo que le salva es la letra en la que Kali retrata cómo está luchando contra su depresión. Muchísimos se van a sentir identificados con lo que canta acá. Tiene sentido que no la esté cantando con todo el entusiasmo del mundo. El último track sigue la misma línea que empezó a dibujar con La Luna Enamorada y En Qué Te Pedí. Se trata de otro bolero que en este caso ella misma lo escribió. Y la diferencia con las anteriores es que en esta se puede escuchar cómo su voz se va disolviendo y distorsionándose al final. Queda muy bien como cierra. Está bueno sin miedo. Para mí es otro paso hacia adelante por parte de Kali Uchis que amplía su catálogo con canciones que estoy seguro que vamos a disfrutar más de este lado del mundo. Donde hace mucho más calor. Creo que no hizo nada muy innovador dentro de los géneros que exploró, pero lo que hizo, lo hizo más que bien y con muchísima personalidad. Le pongo un 7 de 10. Mi nombre es Vidal Delgado. Hasta la próxima.